¿Qué tal amigos? ¿Cómo vamos? Estamos aquí en Mental Sur. Les voy a mostrar hoy unos dos o tres modelos para olas de verano. Ahora que se viene el veranito ahí en Marbella, esa ola de Mediterráneo que también entra unos levantes bastante buenos o para toda la zona que hay en España en verano. Les voy a dejar un par, mostrar cuatro modelos de tablas que les va muy bien en este verano. Vamos a hablar hoy de las fit. Un par de pedazos de fit que tengo aquí en pantalla, aquí en la tienda. Y le va a dejar bastante bien. No ha llegado ahora la nueva primicia. Bueno, llegó el verano acá en Australia, pero recién en esta semana no han destruido la nueva Red Baron de JS, la que corre George Parkinson. Esta tabla yo la tuve el año pasado en Epoxy, no en Epoxy, en fibra de vidrio. Y ahora no ha llegado en nueva versión en Epoxy. La nueva Red Baron. Que se ve brutal esta tabla. Mira que buena está este pedazo de Fitch, que le va a ayudar bastante para una ola de verano. Esos días de verano que la ola no tiene mucha fuerza, en los días pequeñidos esta tabla es súper skater. Tiene muy poco roque, o sea, para una ola gordita y fofa, vuelas, tío. Vuelas. Es una tabla espectacular. Muy rica de llevar, muy fácil de remar, tiene bastante volumen y no pesa nada. Es espectacular. Bueno, esta es una 5.5 y tiene 31 litros. Brutal. Bueno, vamos a ir a la siguiente para no marearnos. Otro pedazo de tabla que les voy a mostrar ahora mismo. Que podría ser esta, la de HD, que tengo aquí en pantalla. Otro Fitch espectacular para los días pequeños. Va increíble. Otro pedazo de juguete. Super skater. Típica. Esta es la que había sacado el diseño de H-Pay. Ah, que va espectacular. La Mini Twin. Es un 5.5, si no me equivoco. Un 5.3. Aquí, eso sí. Esta sección de la tabla es más angostita, un poquito más perfomer. Lo canta aquí súper afilado, si se dan cuenta. Tiene bastante litros. Va a ser una 5.3. Tiene 26 litros. La verdad que para una ola de verano esta tabla funciona, sobre todo para esa ola de Mediterráneo. Que no tiene mucha fuerza. Es súper fofa. Esta tabla iría bastante bien. Esa gente que vive en Valencia, en Marbella. O la gente que corre ahí en San Pedro, que ahí es entre una ola bastante buena con Levante. O en Fuengirola, o en Málaga. O la gente que surfe también en Barcelona. La isla Rambla, que también la ola de Levante no tiene mucha fuerza. Pero las condiciones para este tipo tal, sería espectacular. Bueno, esta es la de HD, la Mini Twin, que también se la recomiendo. ¿Cuál más? La vamos a colocar aquí en el rack. Perfecto. ¿Vale? Y ahora vamos a hacerle otra, una Chili. También es una de las marcas que me encanta, la Chili. Bueno, aquí les muestro otro caramelo más, que es la Chili, la 5C, que es la medida que yo corro. También, otra Chili más, más de Real, de Real, de Real Twin. ¿Ah? Esa es la vamos a colocar. Porque si se dan cuenta aquí de la cola, es un verdadero pescado. Super, 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 super rica esta tabla, la Chili. La han diseñado los cantos aquí, super fino, super performance, una tabla que va muy bien. Yo la he corrido bastante, la Sugar, me encanta. Aquí los cantos super afilados también, sobre todo aquí en la cola también, super afilados, con un doble cóncavo acá, super rápida. Una tabla exquisita para ver, una espectacular, se lo recomiendo. Eso sí, la Bueno Park con dos quillas, o puede ser la Kill Finn, o puede ser la Super Performer Twin Finn. Vale, esto también se lo recomiendo, señores. La nueva Chili, la Sugar, ¿vale? El 5C. ¿Y cuál más les puedo recomendar? Ah, alguien me preguntó por la Ultra Joe. Bueno, voy a buscar dónde está la Ultra Joe, creo que aquí la tengo en mis manos. Esta es la Rocky White, ahí dónde está la Ultra Joe, Ultra Joe. Vamos a ver, la tengo aquí, un momento. Aquí estamos, hemos vuelto aquí, la Ultra Joe. Otra tabla también, que puede ser muy rica para el verano, de Almeri. A ver si se dan cuenta aquí, la Ultra Joe. Otra tabla diseñada para ola de verano, super skate. Todas estas tablas que les mostré, la ficha, la Ultra Joe, es una tabla super skater. Super rica para surfear, que no las de verano, o las pequeñitas, entre dos o cuatro foot. Super anchita, no mucho rocker, no muy pronunciado. En un squash, si se dan cuenta acá, la pueden correr en cuatro o en tres quillas. También, otro pedazo de tabla super rica para el verano. Bueno, lo voy a bajar acá. Y cuál más les puedo enseñar, que les puede ir bastante bien. Espectacular. Mark Richard, por favor, Mark Richard. Ah, el legendario, el leyenda, que también ha sacado este pedazo nuevamente, ha vuelto al mercado. La California Twin, otro pedazo de Twinfin que se puede correr en thruster o 2 plus 1, que ocupamos dos quillas y el trail aquí chiquitito. También otra tabla que se la recomiendo para el verano. Vale una tabla super juguetona, una tabla que le va a dar un día espectacular. Una sonrisa así de buena, ah, después de una sesión de Zoom en verano. O tratarla más, que se la recomiendo para el día de verano. Bueno amigos, los dejo para el próximo capítulo. Algo no se nos viene. Vamos a hablar más en detalle de más cosas. Cualquier consulta, háganmela a mi Instagram, por favor. Que yo, igual me puedo tardar en responder, pero les voy a tratar de responder a cada uno de ustedes. Gracias por seguirme. Gracias por darme su apoyo. Gracias por suscribirse. No se olviden de suscribirse para que el programa continúe. Y les voy a ir mostrando las últimas novedades. Bueno, lo dejo con esto. Trimirse para la ola de verano. Bueno, que lo pasen bien. Cuidarse del COVID. Sufrir todos los días. Y nos vemos pronto. Chau.